Bienvenidos a mi comunidad pestañuda, yo tengo la comunidad más linda que tiene YouTube, mi comunidad pestañuda es humana, es real y es amorosa, siempre que tú entres a este canal encontrarás personas maravillosas que me siguen, encontrarás recetas muy sencillas y muy bonitas que van a cambiar tu vida, tu bienestar, tu salud y hasta tu alma. Bienvenido tú que entras por primera vez a mi canal y un beso gigante, un abrazo grande a toda mi comunidad fiel, los amo. Hoy vamos a tocar un tema bien chévere, algo que me han estado pidiendo muchísimo y es el tema de la grasa, el sebo en la piel cabelluda o cuero cabelludo, las personas que sufren muchísimo de eso. Entonces esta receta que les voy a dar hoy es exageradamente sencilla, es para la grasa, es para la caída del cabello y para las que tenemos el cabello largo o también los hombres que tienen el cabello largo, les va a servir muchísimo para ponerlo suave y exageradamente brillante. Así que yo les recomiendo que esta receta la hagan siempre, siempre se los he dicho a toda mi comunidad, todas las cositas que nos aplicamos en el cabello, el cabello de estar exageradamente limpio, para que, porque lo que el cabello es de forma cilíndrica se absorba esos componentes, esos nutrientes de lo que vamos a estar utilizando y veamos resultados. Y se los recomiendo dos veces por semana. Aparte de eso, esta receta no es únicamente para la piel o cuero cabelludo, por eso les dije que el cabello bien súper limpio, porque aparte de reducir el sebo y la grasa nos va a poner el cabello divino, sedoso y exageradamente brillante. Esto también se lo pueden hacer a las niñas, así que me encanta esta receta, la amo, la adoro. Yo la verdad la hago para que me dé brillo y sedosidad, porque yo tengo un poquito de grasa, pero me gusta esa grasita que yo tengo porque yo me lavo el cabello a veces una vez a la semana o dos veces a la semana y cojo mis puntas, siempre cojo las puntas de mi cabello y cuando tengo esa grasa lo que hago es hacerme así y unto todas mis puntas de la grasa que tengo en el cabello. Así que eso es un tipsito que creo que les di por ahí en otro video y lo dejo por ahí por una horita porque esa grasa tiene unos nutrientes increíbles que sirven para que nuestras puntas no se abran y se hidraten. Así que nada, nos vamos ya mismo con esta bendita receta. Como se los dije, vamos a estar utilizando ingredientes que conseguimos aquí en la esquina de la casa a 100 pesos, exageradamente barato. Lo que vamos a estar utilizando es la deliciosa mandarina. Esta es la mandarina, yo sé que en todos los países la conocen la mandarina, que es muy parecita a la naranja, vamos a estar utilizando la cáscara de la mandarina y la mandarina. Les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que si usted tiene caída de cabello, consuma muchísima mandarina. La mandarina tiene algo que yo adoro y que yo consumo muchísimo. La mandarina contiene biotina. Y todos sabemos que la biotina es increíble para la caída del cabello, para hacer salir pelos nuevos. Así que, consúmala, désela a sus niños. Yo por lo menos a esta ya uno la compra en cápsulas, uno la compra en pastillitas, uno la compra en polvo. Pero qué mejor que comérsela así todos los santísimos días. Así que vamos a estar utilizando, vuelvo y les repito, la cáscara y los gajitos de la mandarina. En este caso, yo voy a hacer únicamente para el día. Esto no es para guardar. Tú vas a hacer la mezcla que vas a hacer en el día, en la noche, a la hora que sea que te lo vayas a hacer, porque tienes que tener el cabello húmedo. Entonces yo utilicé media mandarina con cáscara y voy a utilizar también media naranja con cáscara, partida en gajitos, porque la vitamina también sirve muchísimo para el cabello por sus grandes componentes de vitamina C. Y vamos a estar utilizando el rico, delicioso y ácido limón. Como ven, estas tres frutas son ácidas y por lo tanto, nos van a ayudar a erradicar la grasa de nuestra piel cabelluda o de nuestro cuero cabelludo, como usted le llama. Así que esto es increíble. Les digo algo, si usted se lava el cabello todos los santísimos días, lo que está produciendo es más sebo en su cabello. Yo sé que al principio es muy difícil, pero usted se puede aplicar esto y déjese dos días sin lavar. Después se lava su cabello común y corriente hasta el otro día que le toque volver a hacer esto y se deja otros dos días sin lavar el cabello. Eso va a hacer que el sebo no se produzca tan rápido. Después va a dejar tres días y hasta cuatro días. Y se lo aseguro que le va a cambiar mucho el aspecto de su cabello. Esa grasa se va a erradicar de su cabecita. Porque vuelvo y le repito, entre más usted se lave, más grasa está produciendo. Les doy un ejemplo. En las recetas, en casi todas las recetas, videos que yo les tengo aquí en mi canal del cabello, casi todas, se utilizan masajeando con el cepillito con barriguita que yo les he mostrado en mis videos. Y aparte de eso, con la yemita de los dedos hacemos masajes para estimular y para que los productos penetren en nuestros folículos pilosos. El masaje también produce mucha grasa. Así que no deje de hacer esos champús para la caída del cabello. No deje de hacer esas mascarillas que yo les he recomendado para que su cabello se ponga espectacular, hermoso. Pero haga esto y esto le va a ayudar cantidades enormes. Se los aseguro. Estos tres ingredientes le van a cambiar el pH de su piel cabelluda o cuero cabelludo. Y si lo hace constantemente le va a servir mucho. Vuelvo y le repito, dos veces por semana, el tiempo que ustedes quieran. Si usted me escribe ahí, Dianita, ¿por cuánto tiempo? No sé. No lo sé porque usted tiene un organismo diferente al mío y usted tiene un organismo diferente al de su vecino, al de su vecina. Aparte de eso, si usted consume mucha grasa, déjeme decirle que ese problema nunca se le va a acabar. Si usted se come el cuerito del pollo, si usted come carne de cerdo, la carne con esos gorditos, todo eso que tenga grasa saturada, eso le está produciendo sebo porque es de lo que usted está alimentando su cuerpo y lógicamente esa grasa tiene que salir por algún lado. Y le sale por la cabeza, muchas veces le sale por la sudoración o por malos olores. Así que también las personas que tienen sebo en su cabeza, grasa excesiva, tienen que cambiar muchísimo, pero muchísimo su alimentación. Consuman jugo de naranja en ayunas, ojalá con colágeno. Consuman su mandarina en ensaladas, en jugos. Consuman su limón también en ensaladas para que esos cítricos también vayan limpiando su sangre y cambie el aspecto de la grasa en su piel cabelluda o en su cuerpo cabelludo. Amores, como saben, yo nunca les doy cantidades de agua ni nada porque yo no sé usted qué cantidad de cabello tenga. Entonces yo hice este para mí porque lo quiero, vuelvo y les repito, yo lo hago más que todo es para el brillo y la seducidad. Entonces yo hago en esta refractaria, le apliqué dos cocillos de agua grande y aquí tengo ya hervido, todavía está tibiecito. Herví, está súper deshecho, miren. Herví mi naranja con la cáscara, limón con cáscara y por aquí hay casquitos de mandarina. Y aquí está la cáscara de la mandarina. Esto huele delicioso. Toda la casa quedó impregnada a ese olor. Está calientito, entonces estoy esperando que se enfríe. Esto lo vas a dejar hirviendo por unos 10 minutitos. Que suelte y quede súper amarilla el agüita. Y luego, ¿qué vas a hacer? Simplemente lo vas a licuar. Lo licuas súper, súper, súper bien. Después de licuarlo, lo cuelas y te lo aplicas sobre tu cabello y sobre tu cuero. Todo, todo tu cabecita y tu cabellito te lo aplicas. Así, de para abajo te lo aplicas común y corriente. Y como está licuado, no te van a salir pepitas, no te van a salir cositas de la naranja ni pedacitos de cáscara. Simplemente te va a quedar impregnado el cabello de eso. ¿Y qué vas a hacer con esto? Te lo vas a dejar. Te lo vas a dejar. Que la piel de la cabeza se lo resuma, se lo chupe, se lo absorba. Y que también nuestro cabello, por ser cilíndrico, también se lo absorba. Eso lo vas a dejar ese día en toda tu cabecita. No te lo vas a retirar. Y al otro día te lavas tu cabello. A mí, sinceramente, no me disgusta el olor. Queda un olor cítrico en el cabello. Si voy a salir y tengo este producto, por lo general, me cojo el cabellito aquí con una moñita, me pongo un caimán y listo. Pero no me molesta para nada. Entonces no te van a quedar residuos de absolutamente nada. Tienes que dejarlo todo el día. Si te vas a dar el sol, déjame decirte que la verdad no importa. No interfiere. Porque son frutas, es una agüita de frutas. Que no te va a hacer ningún daño. No te va a quemar el cabello. Como cuando se dejan las cremas para peinar. Como cuando se dejan los aceites. Como cuando se dejan esas mascarillas. Eso nada se deja. Pero esto sí, porque esto es una agüita. Entonces no tiene nada que ver. Esto es muy parecido a una receta que yo les hice para el frizz y para el cabello destruido. Que también se deja todo el día esa agüita. Así que esto lo haces dos veces por semana. Espero que les haya quedado bien entendido. Esto se pone a hervir durante 5 o 10 minutos hasta que suelte. Se enfría, lo licúas, lo cuelas y ¡fum! A tu cabeza. Y listo. Dos veces por semana. Te aseguro que vas a ver unos resultados sorprendentes. Y listo mis amorcitos. Eso fue todo por el video de hoy. Una receta súper cortica, súper chévere. Muy agradable. Muy fácil de hacer. Está muy al alcance de nosotros. Y nos va a servir muchísimo. Así que nada. Espero que se suscriban a mi canal ahí en ese botoncito rojo. Que activen la campanita de notificaciones para que siempre les lleguen mis videos. No olviden seguirme en mi Instagram. Y en mi Facebook me encuentran como Diana La Torre Bendita Tus Manos. Bueno, en mi Instagram. Porque ahorita armé otro Facebook y no he podido cerrar el antiguo. Entonces se van a confundir. En mi Instagram. Ahí yo les coloco las fotografías de las cosas que yo utilizo en mis videos. Nada. Los quiero mucho. Que mi Jesús me los bendiga. Ustedes son un amor. Son un amor para conmigo. Y estoy feliz porque estamos creciendo exageradamente rápido. Así que nada. Un besito grande, grande, grande. Sean disciplinados. Sean constantes con estas cosas. Y se los aseguro que van a ver resultados. No me vayan a pegar el grito ahí. Diana, ¿cómo me voy a dejar de lavar el cabello dos o tres veces al día? Hay que hacerlo. Porque si no, nunca vas a ver cambios. Te vas a morir con todo ese segual. Cambia tu alimentación. Besito, pestaño. Los amo. Mi Jesús me los bendiga. Chao. Chao.